Sigue el peligro, presiona a Gutiérrez, espacio para su compañero de regla, capítulo de zona penal, peligro, peligro, baila en vía para dos, cabecilla, tranquilamente, col, 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 col... Yo soy celeste y por eso canto, esta estrichada que no te olvido, porque este año todos los gutiarrinos darán la vuelta olímpica con el nuevo campeón, Si, si señores yo soy de Gutiérrez y a su equipo hoy voy a alentar El domingo como todos los domingos ha de ser, a la Cene querida la queremos ver vencer Vamos Cene, vamos Cene, hoy tenemos que ganar, la Cene está en la cancha, nadie nos puede parar Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Gutiérrez que ya van a venir Yo soy celeste y por eso canto, estás tu hinchada que no te olvido Porque este año todos los gutierrinos darán la vuelta olímpica con el nuevo campeón Si, si señores yo soy de Gutiérrez y a su equipo hoy voy a alentar El domingo como todos los domingos ha de ser, a la Cene querida la queremos ver vencer Vamos Cene, vamos Cene, hoy tenemos que ganar, la Cene está en la cancha, nadie nos puede parar Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Gutiérrez que ya van a venir ¡Vamos Cene! ¡Vamos Cene! ¡Vamos Cene! ¡Vamos Cene! ¡Vamos Cene! ¡Vamos Cene! ¡Vamos Cene!